Aquí entramos en el último bloque de M20. Desde ya muchísimas gracias por quedarse del otro lado y elegirnos. Vamos a darle ya la bienvenida a Joaquín López Patterson, especialista en tendencia y moda y en este caso analizando los looks EMI 2015. Muy buenas noches, Joaco. ¿Cómo andas, Mari? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Contenta de verte. Muy bien. Bueno, en otro bloque de moda acá en M20, el domingo fue la entrega de los premios EMI, los premios a la televisión, a las series, algo de cine también. Y bueno, como resumen, antes de ver las imágenes, te puedo decir, Mari, que fue una noche donde reinó la sobriedad. La verdad es que no hubo grandes errores de vestuario, se vio muchos diseños muy finos, muy sofisticados. Y todos los estilistas concuerdan que fue durante este año una de las noches más elegantes y sofisticadas del año. Aparte que lo puedan compartir entre todos los diseñadores y tener una voz popular de esa manera. Totalmente. Inclusive Lady Gaga, que fue una de las presentadoras, está súper sobria. Lo vamos a ver ahora en las imágenes. Ah, bueno, vale. En realidad, estos premios siempre nos sirven de excusa. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando de los anticipos de la primavera y muchos se vienen en este caso. Acá estamos viendo vestidos en colores metálicos, como habíamos visto, que es una gran tendencia. ¿Con cola también? Colores metálicos, sí. Es un vestido muy elegante y de noche. Este es un estilo tipo sirena, pero lo destacado es el tema de las texturas metalizadas. Vamos a la siguiente. Dale, metal. Lo anoto. Alfombra roja, entonces. Bueno, este es un color nude rosado, un color nude rosado durazno, que se vio muchísimo. Este es más rosado todavía, pero se vio muchísimo en la forma roja en el día domingo. ¿Sin tener cosas superpuestas o es todo el mismo color? Esto es todo el mismo color. Vamos a ver más adelante con las siguientes fotos. Vamos a ver. Sí, claro. Vamos a ver otras texturas. Esta es Lady Gaga, fíjate qué sobria que estaba. ¡Ay, increíble! Sí, increíble. ¿Pero atrás iba pedacitos de carne colgado? No, no. ¿Ah, no? ¿Tampoco? No, estaba toda de negro en un corte muy, muy lindo. Tenía un detalle al costado un poco diferente, pero un vestido muy, muy recatado. Esta es la tendencia del color negro. Vamos al siguiente. Dale. Bueno, este color rosa, chicle, un poco fucsia también. Se vio en varios vestidos. En este caso traje tres imágenes de tres cortes que me gustaron, pero también fue un color, inclusive acá está mezclado con otro color, pero... ¿Qué es esto que le pusieron arriba a ese color raro? No, es una textura. ¿Ah, textura? Era muy interesante. Sí, una textura, otro color que se degradaba como en partículas. Muy, muy lindo. Es la actriz, la que vos mencionás, la actriz de Orange is the New Black, que es una serie de Netflix. Ok, ok. Esto más que nada, entonces, es un juego de texturas más que de colores. De textura y aparte, de vuelta, el tema del color fucsia como otro color predominante. Vamos al siguiente. Dale, veamos. ¿Cuántas novedades, eh? Bueno, acá tenemos cadenas. Yo no sé si logran ver, pero esta actriz tiene en sus breteles cadenas y esta otra actriz también tiene breteles en sus cadenas, en sus breteles y a los costados. Es decir, muchos estilistas también prestaron mucha atención a este detalle porque hay que ver si vuelven las cadenas al vestuario. ¿Como un accesorio o como parte del vestuario? Como parte del vestuario y como accesorio. Viste que se mezcla muchísimo. Inclusive, siempre hablamos, viste, cuando de repente hay un collar que es parte del vestido. Sí. Bueno, en este caso es parte del vestido y habíamos visto las cadenas hasta los noventas, pero mucho más finitas como detalles. Ahora es como con un eslabón más grande. Con un eslabón mucho más grande y mucho más protagonista. Bueno, mirá vos el tema de las cadenas. Yo me acuerdo, la última vez que vi cadenas fue para el chigoló, que se pone así, que se mueve la cadena acá, ¿no? No está lonta el chigoló, entonces. ¿Vamos a la siguiente, Juaco? Vamos a la siguiente, dale. A ver qué hay. ¿Qué otro color? Ya vimos blanco, negro, fucsia, el amarillo. Lo vimos la semana pasada. Sí, nos contaste que venía. Es un color bastante difícil y, bueno, bastante controversial, pero se viene muchísimo. Acá traje tres ejemplos de cortes totalmente diferentes, pero está muy bien identificado el color. ¿Y las técnicas de Emi no le decían nada por el tema del amarillo? ¿Les dejaban pasar tranquilas? ¿No pasaba nada? ¿Ningún boicón? ¿Nada de bullying? No, nada. De hecho, estos son tres ejemplos, pero hubo más ejemplos de color amarillo, inclusive en otras tonalidades. Bueno, animarse entonces, Zona Norte. Vamos al siguiente, Juaco. Vamos al siguiente. A ver, aquí. El color azul. Bueno, dicen que el azul es el nuevo negro. Se usa en muchísimas tonalidades. En este caso traje varios ejemplos bastante parecidos, pero hubo mucho también azul tipo... ¿Y este qué es? Disculpame, que tiene así como rayas. Este vestido, perdón, mira el azul, pero es un vestido que era todo brillante, muy lindo. Creo que era de Armani Privé. Para mí, una de las mejores vestidas de la noche. Sí. Es una serie que está por salir. Es una chica que aparece... La temática empieza la serie que empieza... Ella aparece desnuda en New York. Toda llena de tatuajes. Y esos tatuajes son símbolos de posibles crímenes. Así que es una actriz muy joven, muy linda. Y el vestido me pareció impecable. Hacía mucho calor, te cuento. Estaban todos muertos de color. Hacían 41, 42 grados. Calor, calor. Mucho calor. Y viste que ese vestido es... Pero bueno, está empezando el otoño. Es decir, nosotros empieza la primavera, ellos empieza el frío, pero en Los Ángeles hacía mucho calor. Muchísimo calor. Y también para aguantarse esos vestidos de manga larga, apretados, metalizados. Tal cual. Está bien que sean unas horitas y es la alfombra roja y es un poco de tendencia y lo que estamos viendo de looks, ¿no? Pero hay que poner la actitud, ¿eh? Te diría. Y muchos diseñadores invierten mucho dinero en que estas actrices utilicen sus vestuarios. ¿Querés que veamos la última foto, Joaco? A ver, entramos entonces en los últimos diseños y esto es... Bueno, acá tenemos dos cosas importantes. Primero, el color blanco. ¿Está bien? Que ya habíamos visto que el color blanco se usó todo el invierno, todo el verano y ahora lo vemos en distintos vestuarios. Y sí, la ropa tipo masculina para mujer, como vimos en el primer traje de ese traje. Claro, claro. Una tendencia muy importante. Una buena tendencia que vuelve entonces, que resucita y que aquí Joaco Patterson acaba de poner el ojo y nos trae todas las novedades a la zona norte desde ya. Muchísimas gracias por todo, Joaco. Muchas gracias a ustedes. Fue un lindo resumen, así que bueno, siempre viendo las últimas tendencias de moda y peinado y maquillaje. Te esperamos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias, zona norte, por estar del otro lado. Gracias, equipo. Gracias por hacer todo M20. Nos vamos, nos reencontramos mañana en vivo, como todas las noches. Chau.